Te pienso desnuda, luego me dan ganas de probar Quitame una duda, ¿a qué sabes en la intimidad? Regálame una noche na' más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mi sala Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame cuidar Ven y dame un poco, un poco Tiene como fan pegado a tu foco Estando bien loco, bien loco Imaginándome el que te toco Ven y dame un poco, un poco Tiene como fan pegado a tu foco Estando bien loco, bien loco Imaginándome el que te toco Yo soy un fanático en busca de un golejo Al concierto con tu cuerpo En el circuito cerrado en el concepto en el momento Para que veas de representar Un acceso y pie por tus cadenas Y una ovación con mi reino Quiero enfriagarme con mi néctar Lo de tu sexo que te toco Como más te lo expreso Ven y dame un poco, un poco Tiene como fan pegado a tu foco Estando bien loco, bien loco Imaginándome el que te toco Hablando una noche nada, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas y que se esconde en mis amas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar Ella no es tuya, se vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, se vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Nunca piense ni que es tuya porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego Yo en mujeres no confío A ninguna le ruego, te está haciendo lucir mal Manito, yo que tu ruedo compa Yo sé que a veces uno pila remonta Pero con lo que tú le sueltas no le da piste de compra Ella busca a alguien que lo juicie A mí no hay cuero que me asficie En el fondo no son como en la superficie Ya perdí que si le iba a botearte no la tallara Yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala Ahora tiene mejor amiga nueva, una tarta mala Cuando incorporan tus llamadas se ríen en el carcajada Ey, vétele si quieres pero no lo hagas público Cabrón, tú crees que tú vas a ser el único Es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el pena O hasta el carro de otro hombre te ha frenado Yo no soy tuya, viviendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Ella no es tuya, te vendió el sueño Dices que no tiene dueño y cuando está contigo Es lo más bello No me digas con ellos Niño, cuántas veces te lo tengo a repetir Yo no soy mujer de nadie así que calma el frenesí Yo jamás te dije que sí Así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí Ninguna se está contigo Si quieres llamame y voy Y no me pague pos No, 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 no. Yo soy tuya, llevo en dos sueños Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hago con ellos Dice que ella no es tu, ella te vendió el sueño Dice que ella no tiene dueño y cuando está contigo Es lo más bello, no me cuesta con ello Dice que ella no es tu, ella te vendió el sueño Dice que ella no tiene dueño y cuando está contigo Es lo más bello, no me cuesta con ello Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mí Sabes que soy yo que fuera, como un infeliz Abajo de la suya pero no quieres subir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más, además de mí Ah, ya, 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 además de mí Caminamos pa' tu casa, mojándome la subir No sabía que todo era culo de ti Y así me sigue mintiéndome a la cara como siempre Porque a la última vez Este primero hace me y me causas el dolor Y yo, mi amor Que no podemos no estar juntos Y sigo solo por la venida Lo que pasamos no se me olvida Porque le ando en la espina Pero la marca se hace por vida, no, girl Soy el fondo en el vacío pero no quiero caer Siento pasar a punto de enloquecer Me llamó por necklace, era mi best friend No sé por qué mientes, yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch, no fui yo el que mentí Entiendas, yo te corrí Tienes además de mí Y no, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamón Eres moj, vos y yo Ahora pa' escupido Yo soy estúpido Yo no estaré a un hijo Que me sacaste la gana Si no con un alma, tú quieres ¿Cómo te haces lo que no pasa nada? Tomate en serio el papel de mala Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estás Creyendo que me había algún mambo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No hay otro lado de nosotros Baby, mi amor Pero no tráñate por otro El resto ya te fuera con un infeliz Abajo de la silla pero me quieres abrir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más además de mí Oh, yeah 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 Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentir Me hiciste asustir, quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así? Corazón, pido por el perro no te salió Nunca hay corazones, fóllate sin razón Y ahora te lo misiones por tu culpa un hitpon Míndete canciones en tu nombre, fuck, fuck Todo más, ni con hora, yeah Fue a la noche queriéndose amar Mi cara va más lonely, shorty No sé si te está matando Así que don't call me, sorry No puedo creer que te amo Y anoche otra vez Te corté más como él te besaba Cómo duele que me metas en la cara Diciendo que no tenés Que estabas enamorado No te importa si te amabas No, mami, cora, yeah En este estado no senté dolor Y ahora voy sola Sola pensando en lo que se pedió, fuck Me convencí de que me amabas Te mentiste, mami Y como un tonto te esperabas A que vuelvas a mí Eso ya te fue, como un infeliz Abajo de la suya, pero no querés salir Pensé que me querías, pero me escurrí Sabes lo que me hagas, además de mí, oh, yeah Además de mí, oh, yeah Además de mí, oh, yeah Además de mí, yeah Pero qué cosa más linda Qué cosa más chula Tú eres mi nena Tú eres mi nena Tú eres mi nena Tú eres una chulería y un pote Pase que me le le vi mía del burote Oh, chulería Chulería Tú eres una chulería y un pote Pase que me le le vi mía del burote Oh, chulería Oh, chulería Se sacaron la lotería Papá y tú, mamá, ese día Cuando te hicieron, se fueron, puedes ir Oh, chulería Pero qué chorita un fina Bueno, entendido, siempre interpreta Mami, tú Corres con aceite quemado de tanto feca Que siempre llaman de cosas y detalles Yo cuánto lindo soy yo Yo cuánto lindo soy yo Yo ya lo veo en la calle ¿Dónde estás? Que no los veo Mami, te lo dije Que eso era solo fronteo Siempre te decía Que si no querías nada en serio Fuéramos amigos si querés que eres con privilegio ¿Dónde estás? Que no los veo Mami, te lo dije Que eso era solo fronteo Siempre te decía Que si no querías nada en serio Fuéramos amigos si querés con privilegio Tú eres una chulería y un pote Hace que me enleve y mía del boronte Oh, chulería Chulería Tú eres una chulería y un pote Hace que me enleve y mía del boronte Oh, chulería Chulería Nosotros somos amigos hace mucho tiempo No quiero adivinar eso Pero es una situación Que me está matando por dentro No paro de pensarte De dar vueltas a mi camino a buscarte Baby, quizás es cinco Pero me iré a confesarme Me diría que no ¿Qué nada pasó? ¿Cómo tú no querías nada? ¿Por qué no querías que yo me sopa? Me diría que no ¿Qué nada pasó? ¿Cómo tú no querías nada? ¿Cómo tú no querías que yo me sopa? ¿Qué nada pasó? Estoy perdido, me siento confundido Es conmigo, él podría ser también Pero no está en tu marido Y yo vamos a bailar con los brazos perdidos En esa noche cuando afirmo para afuera En el coche En tu hora cualquiera Si te incomodo con una palabra sincera No pasa nada Si me veo de otra manera No es difícil Pero no puedo decir Pero no puedo decir Pero no sé que me lo puedo decir Algo sin mirar de boca 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 Y yo no sé cuánto me tiene en boca Nada de una forma Me mando no decir de nada Querer no tapar Querer no tapar Querer no tapar No me lo hago No me lo hago No me lo hago Oh, oh, oh Tú no tenías nada Si no quiero que me sea notada Al venir No te quiero decir Tú te quedas aquí Encima de mí Y mientras lo hacemos despacio Tu acaricia mi pelo lacio Y me dice dónde nos vamos Si tú quieres nos escapamos Te quiero que estemos sola Y nunca la lo aprendí Que te enredes en mi cuarto Piénsame todos los días Te quiero que estemos sola Y nunca la lo aprendí Que te enredes en mi cuarto Piénsame todos los días Estoy perdiendo la cabeza Que me mata tu naturaleza Y tu labio sabor a Teresa Y tu pelo mueve con destreza Tú me dices si le llego Sabes que no querés sufrir Enseguida yo me pego Ey Se nota que tú eres para mí Tú me dices si le llego Ey Sabes que no querés sufrir Enseguida yo me pego Ey Sabes que tú puedes pa' ti Me dice Si me dices si me dices Que te enredes en mi cuarto Que es por andar con sola Que es por andar con sola La vi cuando llora La dejaste sola Ni para nada te lo dije Que es por andar con sola Y el frontando que le ha dado a miles Ella sola se paga los miles Que se pone a cuidar Toda la bicha el mille Y yo no le pongo como Y esquiles Tenía calor y a ti cedé Yo le dimos pa' la noche Y nunca se quitó Que si no hizo nada Porque le mintió Y encima de mí fue que se le quitó Tú tranquila que si lo tratas Lo voy a comentar como Fran Sinatra Contigo hago lo que sea Pero no tengo que decirte Que de tu memoria Yo la vi cuando llora Fuiste de agotita Culpa de tu mentira Vayamos cuando dormí sola Déjala ir que ella no te pertenece Ahora conmigo que ella se amanece Quiere que en el mes se le la recoja Y que para el cuello a veces Con mi culpa la relación se jodió Ahora se pasa cuestionándole a dos Yo porque le fallaron y eso le dolió Nunca valoraste el tiempo que perdió Y yo puedo ser tu Maño de lágrimas Él no es pena Ya pasa la página La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que es por andar con sola Bebé Que le junte a los mami Tú eres mi mujer Que nadie te diga lo que tenés que hacer Porque yo sé que conmigo te la vi Bebé Bebé Con él Pasas el tiempo a gusto y necesario Me tienes en tu mente Y escrito hasta en tu diario Sé que tú estás triste Porque lo ves a diario Pero mi cama está celebrando El quinto aniversario Y Te dejo al borde de la locura Es el cabrón te deja sola Y yo soy el que te cura En esa noche de hotel El sexo para nosotros Mami es una aventura Llevo detrás de ti Hace meses En busca de una contestación Dime si ya no me quieres Es que si no Todo ya me voy Pa' la calle Hangeo, sateo, gateo y vacilón Es lo que yo ando buscando Hangeo, sateo, gateo y vacilón Donde todos estén bailando Hangeo, sateo, gateo y vacilón Es lo que yo ando buscando Hangeo, sateo, gateo y vacilón Donde todos estén bailando En ti, el toqueteo Mucha que es mucha más Y no te trateo No sé qué pasa Quedá que me lapuajeo En ti, el toqueteo Tumqueteo En ti, el toqueteo Me acerqué sin pensarlo, estaba con un vaso en tu mano De lejos te vi y las ganas de hacerte me estabas superando Como si no, me preguntaste si quería bailar Y me notaste algo muy especial, que no tenía de mal Aunque tiene culo no lo sé, pero te quiero en mi cama Salimos de casa a las doce y volvemos a las seis de la mañana Yo me pongo en toda la cosa y no dejo cantar Por el primer sentido roto, aunque tiene ya no sé Pero yo te quiero en mi cama Oye, tú tienes no lo sé, pero yo sé que me encantará Yo sé que uno como yo siempre le hizo faltar Nos ponemos ahora el traje, se la mija, lo hacemos en tu auto y nadie se enterará Yo sé que uno como yo siempre le hizo faltar Yo no la puedo cantar Mmm, yeah, sabes que me hace bien tenerte cerca Bésame, cuando empezamos toda la cama tiembla Mmm, yeah, sabes que me hace bien tenerte cerca Bésame, yeah, yeah Aunque tiene culo no lo sé, pero te quiero en mi cama Salimos de casa a las doce y volvemos a las seis de la mañana Yo me pongo en toda la cosa y no dejo cantar Por el primer sentido roto, aunque tiene ya no lo sé Pero yo te quiero en mi cama Yo me pongo en la 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 cama Mi corazón murió Alejaste de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor Tú solo fuiste un error Un error, un error Un error Mi corazón murió Murio, murio Mi corazón murió Alejaste de mí, me cansé de sufrir de tu falso amor Tú solo fui tu error Un error, un error Mejor que Re-Solar Mejor que Re-Solar Mejor que Re-Solar De los errores aprendí Y yo aprendí que mujeres no se confían, después que rezar te desafían, las calentan se hacen la fría. Yo dije, el día que estés soltero, las mujeres vendrán en fila. Ella vacila aunque esté vacía, y esa canción me acordó a Sofía. Mi corazón está moribundo en el mundo de la macho y un vagabundo. La cara que cuando le son rumbo, cuando ganarte la secundó, se la llevo por el que todo murió. Ya te he visto el cementerio, en serio. Se queda única en el hemisferio. Mejor quédate sola. Mejor quédate sola. Mejor quédate sola. Mejor quédate sola. Mi corazón murió. Aléjate de mí me cansé de sufrir de tu falso amor. Tú solo fuiste un error, un error. Más no me digas perdón. A mi cruce de ti mi corazón te di no le diste valor. Mi corazón murió, murió, murió. Te vi bailando y media vuelta. Si perreando te ves perfecta. Todos son povos que te tiran. Ella bien loca vive su vida. Pudrí la pajín. Traigan vueltas que más me deja sobrar. Hace tiempo cogeló su cola. Le pité un trago y ya era otra. Baby, qué rico sabe tu boca. Otro sábado picado. Me puse borracho. Y sonó la canción. Ya que bailábamos los dos. Otro sábado picado. Me puse borracho. Y sonó la canción. Ya que bailábamos los dos. Por favor. Y su madre yo es un risk. Qué rico. Y su madre yo es un risk. No se puedeOR. Y su madre yo es un risk. Sí. Sí. Me puse borracho y sonora cantó, ya que bailábamos los dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!